¿Qué pasa chavalucos? Otro día más, ya somos 200... O sea, más de 200 suscriptores, sois los mejores. Nada, hoy han sacado la nueva Brawler, que es Melody. Y nada, voy a probar un poquito, así la vemos y tal. A ver, bueno, a mirar todo lo que te dan. Si te pillas, bueno, vale 23 pavos, 24, y si te la pillas te dan todo esto. Día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, y la skin esta de Melody Sif, que es rollo nórdica, ¿vale? De la, como, creo, la diosa Sif. Y nada, a ver, la skin tampoco me gusta mucho, pero todo lo que te dan está bastante bien. La vamos a probar y tal, a ver qué tal. Parece ahí, como súper rápida. Vamos a probarla en terreno de prácticas primero, y luego en una partida contra bots. Lógicamente no me la voy a pillar, porque mi 3 pavos me parece bastante caro para un Brawler. Así que venga, vamos a ver. Prefiero un Brawl Pal, la verdad. A ver, lo va, ahora. Eh, está guapo el fondo de pantalla. A ver cómo funciona. Esa dist... Ah, es de lejos. ¿Qué? Y se pone a cantar, la tía. Ah, tiene como notas. ¿Y eso qué? Ah, bueno, espera. A ver, lanzas una nota, y cada vez que lanzas una y das, se suma. ¿Y si fallas? Ah, no, no, vale, es que van desapareciendo con el tiempo, pero lo tienes que dar. Y te van saliendo, y entonces haces como... Eh, pues... Pelita, eh, porque las notas esas van haciendo daño. Y no poco, eh. Claro, encima, metes un dash, y todas las notas van quitando vida. ¿Y si hago el dash sin tener las notas? ¿Quito vida? No, no quita vida. Solo quita vida, claro. Si están las notas para golpear. Pues no... No me parece que sea una ulti muy buena, eh. No quita mucho. Bueno, a ver, las notas... Bueno, no quita mucho tampoco, las notas quitan. Pero, claro, tienes que tener las tres para poder usarlo. Si no... Es una mierda. ¡Epa! Vale, 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 vale. Vale, pues... Vamos a ver cómo funciona contra... Contra bots. Joder, atrapa gemas, tío. Yo quería... Bueno, claro, creo que podía elegirlo, pero bueno, que me ha tocado la Tori. ¡Coño! Tío, pues no sé. Claro, lo mismo es que estoy fallando más con las copetas de feria. A ver. Con los turitos. Vale, una o menos. A ver, lo que yo quiero es... Bueno, me van a dejar probar la ulti. Bueno, antes la probé no le da. Vale, no. No sé, la ulti como que no le he pillado en el rollo, ¿eh? Bueno, no coja ninguna gema más que quiero probarlo. ¿Ves? ¿Ves? Es que tiene que dar... Pero es que tienes que pasar como por al lado suyo, si no, no le das, ¿no? Vale. Bueno. Está bien. Está bien. Está bien. Pues nada, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si la recomiendo. Bueno, es mítico. Vale. Y... Está divertido. O sea, bueno, a mí no me gusta mucho, pero... Creo que por lo mejor es que no le he pillado aún el truquillo. Pero vamos, que seguro que está roto en partidas normales. Si jugar contra bots no dice nada. Así que nada, chavales. Un saludo y nos vemos en otro vídeo.